Hola que tal bonito día, yo soy Archislas y este es Ministro del Cuadrado. Siguen a escuchar como que un ruidito al fondo, es porque está lloviendo. Ahorita les voy a enseñar en este vídeo rápidamente cómo es que ustedes pueden pedir su tarjeta prepago de Skrill, esta es otra tarjeta de débito, MasterCard y puedes disponer de tu saldo de Skrill en cajeras automáticos, puedes hacer pagos en tiendas locales y pues en internet y además los beneficios de esta tarjeta es que vas a poder usar este saldo que tengas aquí en tu cuenta Skrill directamente en tu tarjeta sin necesidad de retirar dinero y depositar. ¿Yo por qué voy a hacer esto? Yo tenía, como ustedes saben yo me financio de mis encuestas en Clicksense y en Neobooks para poderles traer videos de unboxing y demás, pero hubo un problema, yo antes usaba Paypal pero lo quitaron de Clicksense y Neobooks, después yo usaba Paysa, pero Paysa tuvo un problema legal, entonces lo retiraron de Clicksense y en Neobooks todavía está, pero pues hay problemas y pues está perdiendo confianza, entonces no tuve de otra más que abrir de Skrill, ya que sigue compartiendo con Clicksense y con Neobooks, osea tu puedes retirar desde Neobooks y Clicksense hacia Skrill, aparte de que leí algunas reseñas y que era bueno, lo malo es que si te cobra comisiones algo altas para retirar tu cuenta bancaria, yo creo que quería retirar mi cuenta europea en euros, pero tuve unas problemillas y ya no pude vincularla, porque tuve, pues lo registré en otra cuenta yo me dejó y mandé mensajes y no me contratan nunca en soporte, entonces yo necesito este dinero para pues pedir más cosas y traerles más videos de desempaquetados y reseñas, entonces yo ya tengo aquí unos 43 euros, el costo de esta tarjeta prepago Skrill es de 10 euros, y vamos a pedirla, entonces vamos a pedirla aquí, esta tarjeta cuesta 10 euros al año, entonces ahorita me va a hacer un cobro de 10 euros cuando la pida y cada año si la quiero mantendome me va a estar cobrando 10 euros, pero la ventaja es que voy a librar de comisiones, creo que era de un 7% la comisión por retirar, entonces por cada comisión, como a la cuarta vez yo ya recupero, entonces prefiero hacer esto, entonces vamos a ver, order now your outscrew per paid mastercard, dice que tienes acceso a 2.1 millones de cajeros automáticos alrededor del mundo, con condiciones bajas, aquí está no credit checks, tienes un gran presupuesto de controlar, necesitas cuenta bancaria, está disponible en euros, libras esterlinas, creo que son slots polacos y en dólares, yo la voy a pedir en euros, y a lo mejor luego me pido una en dólares, en euros para que comparta, pues voy a hacer unos experimentos a ver si comparte, pues puedo hacer transferencias entre mis dos cuentas en euros, dice pagar en tiendas locales, transferir, recibir dinero, y pues verlo en línea, aseguramiento de PIB, y este es en un 1.65% que te cobra por disponer de tu dinero en cajeros automáticos, como ustedes ven, es de 10 euros anual, y aquí te dice cómo obtener tu tarjeta, dice que tienes que verificar que tengas 10 euros, exacto, y tu tarjeta supuestamente va a llegar de cita a 10 días hábiles, o sea un par de semanas, vamos a ver si es cierto porque viene desde Londres, dice que una vez que has recibido tu tarjeta, tienes que pues laudearte, y activarla directamente, entonces vamos a pedirla, aquí está mi dirección, voy a bajar rápido, y aquí están los detalles, dice mi nombre, y yo la voy a pedir en euros como les dije, a lo mejor pido 3 dólares para tener en otra divisa, y lo primero que tienen que hacer es leer las condiciones, yo ya las leí un rato, pues no hay algo muy especial en lo que debemos detenernos, pero si ustedes tienen alguna duda es muy importante que las lean, las condiciones y condiciones, incluso te da la opción de descargarlo, y vamos a darle en order your skill mastercard, y vamos a ver que pasa, entonces le damos en order your skill mastercard, yo ya verifique mi dirección, y ahí dice, ya vieron 32.97, dice que los límites son 2700 euros, y de transacciones, y 900 euros salía a 10 transacciones, activar mi tarjeta, mi requisición fue validada el 6 de abril, y mi carta estará en camino, y debería llegar no más allá del 19 de abril, vamos a ver si es cierto, si tu tarjeta no llega de nuestra fecha, por favor ponte en contacto, su solicitud ha sido aprobada, y su tarjeta llegará en breve, no olvide activar la tarjeta online tan pronto como la reciba para poder utilizarla, entonces así sería de sencillo, para pedir tu tarjeta, ya nada, cuando la recibas la vas a activar aquí directamente, y tengo entendido que me van a llegar dos correos, uno que es un vídeo electrificando algunos términos y condiciones, y otro donde hay un plan, entonces eso sería todo por este vídeo, esperemos llegue la tarjeta, yo les voy a comentar mi experiencia, como ustedes ven ya necesitaron 10 euros, entonces eso sería todo, yo soy Archislas, esto es Mechimal cuadrado, bye.